Ay que preciosa mujer, parece una muñequita Me embriagó con su placer, el dulce de su boquita Yo la quisiera tener, adornando mi casita Cada que la vengo a ver, me recibe con ternura Yo le entregué mi querer, a cambio de su hermosura Pronto será mi mujer, esa preciosa criatura Muñequita consentida, florecita de Adelie Mientras Dios me preste vida, tu amor será para mí Que bonito es el amor, cuando es bien correspondido Si me lo permite Dios, muy pronto estaré contigo Endulza mi corazón, e iluminas mi camino El plazo se acerca ya, que divino ese momento Que estemos en el altar, recibiendo el sacramento Te llevaré a mi jacal, viviremos muy contentos Muñequita consentida, florecita de Adelie Mientras Dios me preste vida, tu amor será para mí